hola y bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy hablaremos un poco de este proyecto el cual tengo muy saturado en vegetación y peces y te lo quería mostrar porque pues estoy próximo a deshacerme de algunos porque pues ya sobre población lo que poseemos aquí entonces comenzaremos primero obvio hablando de los peces en vídeos anteriores has visto que pues antes tenía unos pecesitos llamados tetras neón y tetras neón chino en un acuario de 18 litros que lo cual era muy poco aconsejable ya que son peces de cardumen y requieren un poco más de espacio así que lo que hice fue agregarlos a este acuario de 150 litros y pues hicieron lo que imaginé que iban a hacer vamos a mover un poquito la lámpara para ponerlos justo debajo de ellos y poder ver el montón de peces que tenemos qué es lo que ocurrió se genera un cardumen enorme entonces ya tenemos ahí tetras pristela tenemos tetras ojos rojos tenemos tetras neón tenemos tetras neón chino tenemos cebritas que son las que están en la superficie que por eso me gustan son peces de superficie bueno más que nada les gusta estar nadando en la superficie tenemos nuestros dos ángeles aquí está el machito y acá la hembrita y tenemos bueno aparte de eso tenemos otros que son coridoras que por allá hay uno arriba y ahorita pues no no está a la vista ninguno en cuanto esté uno a la vista se los voy a mostrar y aparte de eso tenemos 22 come algas chinos pero son la versión golden que también este pues como que no queriendo aún los conservo ahí andan todavía alimentándose y les tengo que seguir dando de comer aquí hay un coridor de noche es cuando les gusta ellos salir y andar ahí paseando por el acuario cuando la luz es menor entonces si es una sobrepoblación aprox así aprox de números aproximadamente tenemos lo que serían 6 tetras pristela 3 neones chinos 3 neones tetras neón unos 2 tetras ojos rojos porque yo cuando los pedí no son 3 tetras ojos rojos y como 6 o 7 cebritas aparte son los dos ángeles los dos come algas chino que aquí andan y luego luego buscan refugio y como 6 no son 8 coridores entonces es un montón de peces es una sobrepoblación y esto me va a generar a mí un desbalance mira nada más la cantidad de peces que hay entonces lo que tengo que hacer es obvio reducir los números de cuáles me pienso deshacer la verdad me encantó mucho cómo se miran los tetras así que lo más probable es que acabe retirando a los neones perdón los los cebritas y los cebritas son los que más me gustaban porque estaban en la superficie pero pues son los peces hitos más baratos los que pues los he tenido desde que inició el proyecto pero son demasiados peces lo más probable es que me acabe llevando a los a los cebritas y a los neones de ojos rojos para que quede un cardumen de 6 pristelas y 6 neones entre 3 neón chino y 3 tetras neón normal entonces eso es lo que pretendo hacer los ángeles se quedan los coridoras se quedan y trataré de conservar lo que serían los los come algas chino bueno ahora pasemos a la parte de las plantas que ahí también estamos extremadamente saturados yo puedo apreciar que todo esto se ve bien bonito verde de hecho si le damos un poquito más para para a detalle podemos ver que todo esto ya es musgo y una buena cantidad de musgo tanto así que lo tengo que estar acumulando este recogiendo a cada rato y ahorita estoy viendo aquí otra pelota de musgo que tengo que quitar en la parte de atrás pues todavía ayer que hice el el cambio porque hizo un pequeño cambio en el acuario pues todo esto estaba completamente lleno de varias plantitas entre ellas se encontraban lo que era la higrófila polisperma que es la de batalla en este acuario habíamos metido lo tuya que puedes ver aquí el color rojo que está agarrando la luz guía de nada más la intensidad que tiene tenemos en la sea tri flora un poquito de bacopa madagascar en sis tenemos acá atrás que ya la tengo ocupando como una tercera parte del acuario de este de esta parte hacia acá tenemos lo que es este higrófila higrófila corimbosa compacta de hecho a este higrófila corimbosa yo le hice una poda hace un par de semanas y aquí están no esta sonera aquí está el tallo y aquí las hojitas nuevas y pues aunque es obvio y no no cuadra mucho con lo que estoy manejando este acuario tengo el elodea pero la elodea es para hacer una práctica de laboratorio de fotos este con respecto a la fotosíntesis así que la tengo solamente de forma temporal no es para mantener al acuario esas son las que están en el fondo ahora uno de mis sueños dorados desde que yo inicié este acuario ha sido tener balisneria y la tengo en la parte de acá atrás tuve que quitar toda la higrófila polisperma y metí en ese pedacito balisneria si yo veo que la balisneria comienza a pegar voy a empezar a quitar todas las plantitas para dejar balisneria entonces es como una competencia o gana la balisneria o gana la la higrófila corimbosa compacta ahora que hice con la con lo que sería la higrófila polisperma bueno este también tenía el problema de que los tallos están muy largos así que empecé a cortar tallos y a sacar nuevos esquejes aquí sembré bastantes sembran muchos en la parte de acá y los demás los sembré en el acuario que viste hace unas dos semanas a la fecha de hoy entonces ese acuario pues tiene ese higrófila ese higrófila polisperma aparte de eso pues me traje del acuario que tiene guppies me traje unas cuantas anubias me traje 44 pedacitos de anubia para que se den en las rocas no están amarradas ni siquiera así que no no está tampoco están sembradas porque las anubias no las debe sembrar qué otra cosa bueno esta plantita que me la vendieron como alternativa a ver si se puede ver bien ahí está estos tallitos que están aquí largos pues la verdad me la vendieron como tapizante pero si se está reproduciendo pero está tardando muchísimo en reproducirse y ahí sí hice una pequeña inversión y conseguí algo que en mi ciudad no es muy común de hecho acá se encuentra esta es una y acá tenemos la otra de qué es de lo que se trata bueno estamos ante una cripto corinia para hacer específicos la cripto corinia brown o cafecito café está pues la verdad nunca había tenido cripto corinia es que bonito se me están dando porque cuando las saqué creo que era una planta que tenía como siete hojitas y resultó que eran en realidad dos plantitas una de tres y una de cuatro y pues ahí puedes ver ya cuántas hojas tiene entonces ahí va pegando poquito a poco tengo que este comentarte que es notorio incluso a partir de qué fecha empecé a agregar el a su plan premium de hecho puedes ver como aquí abajo en esta parte más o menos por aquí hasta aquí estaban las plantas con potasio y con excel y a partir de que he hecho el a su plan premium se empiezan a ver un poquito más frondosas e incluso están sacando coloraciones rojas porque en el caso de la ludwigia se está acercando a la luz entonces me gustó mucho vamos a ver cómo se desarrolla esto obviamente como te dije tengo que retirar por lo menos unos seis o siete peces para que esto pues vuelva tantito a la normalidad pero pues como estoy grabando ahorita el día domingo pues y en la noche pues no voy a encontrar ningún acuario abierto disponible para para que me lo reciba pero pues esto es lo que te quería mostrar ha habido bastantes cambios y todavía ver va a haber muchos más porque tengo que hacer retiro de muchas plantas muchas podas tengo que ver quién gana para mí lo ideal sería que la balizneria ganara y cubriera toda la superficie se descubriera toda la parte de atrás e incluso se hiciera como una especie de ola en la superficie algo así como tanto exceso que incluso busque irse hacia el frente pero pues es cuestión de cruzar los dedos a ver si se logra o no entonces esto era lo que te quería mostrar muchas gracias por haber visto el vídeo y pues si te gusta este tipo de contenido si quieres alguna otra cosa que te describe en este caso de las acuarias algo que quieras saber hazlo comenta me lo dímelo en la caja de comentarios si te gusta el contenido compártelo dale like suscríbete por favor para que el canal vaya creciendo entonces esto ha sido todo y nos vemos en la próxima adiós y